Fue un proceso muy interesante de colaboración. Llegamos, como te decía, de manera muy energética, pero también muy intuitiva a estas cuatro tendencias, reflejando partes de la personalidad de cada quien. Particularmente me gusta esta tendencia como que habla, o se inspira en estas imágenes del cielo nocturno, o de las estrellas, en los elementos que pueden brillar por sí mismos. También me encuentro como muy identificado con otra, donde vemos estos tonos del paisaje que son como muy relajantes, pero que también son como muy cambiantes, y que te hablan de las temporalidades y del cambio en el color. Me llevo de High Life como haber podido explorar mi obsesión por el rosa como en el ambiente propicio, era justamente el tiempo-espacio para hablar de esto, y de verdad fue como enriquecedor conocer a los demás y poder como tener la sensación de que hicimos algo juntos.